y ya es hombre de la católica escuchemos a Orellana, aquí está Fabián que ya es cruzado y pronto se integra a las prácticas en San Carlos de Apogindo ahí viene Orellana, que viene viajando y Valladolid está un poco lejos entonces se demora en llegar es obvio muy grande la hinchada cruzada contarle que estoy muy feliz de pertenecer a esta gran institución y espero que nos veamos muy pronto un saludo muy grande Pasa, Diego Orellana no jugaba hace 12 años en Chile Sí, de hecho lo enfrenté la última vez que vistió la camiseta de Audax nos pintó la cara en la pintara jugando por Morning, todavía me acuerdo sí, claro, 12 años estaba hablando del 2009 2008 bueno, el 2008 Hizo un gol en ese partido, si bien mostraban la última campaña me parece Orellana, pero jugó re bien Sí, nada, jugadorazo jugadorazo y aparte que jugó hay una página en YouTube que tú ves los partidos de los chilenos no recuerdo ahora pero de todos los chilenos en distintas ligas en Europa y ahí para los que para los que quieran ver algún video de Orellana él estaba jugando jugando y mucho o sea, vean los minutos que jugó en general en general, no sé, ahora la última pasada no la sé pero en general en su equipo jugó bastante convirtió goles viene con un con una espalda, digamos y una consistencia que le genera haber estado tanto tiempo en Europa para mí un tremendo aporte al fútbol chileno especialmente a la católica pero al fútbol chileno creo que le han ido muy bien tener un futbolista de Orellana ya que habíamos hablado de los jugadores que se habían perdido que Tomás Alarcón, que Batalla todos los que se habían ido digamos, estoy hablando de jugadores de peso específico de la liga o de la competencia chilena creo que le va a venir extraordinariamente bien a la Universidad Católica que, bueno sigue en la lucha por el título con todo lo que pasó con Poyet pero que, insisto más allá de la católica le viene muy bien claro, le viene muy bien el aporte sí, sí, sí es verdad así que Orellana que le vaya bien hoy día no sé si está en Chile ya pero tiene que esperar evidentemente hacer la cuarentena y todo antes de integrarse a las prácticas cruzadas pero nos quedan pocos minutos y te los voy a regalar, Edson porque queremos